Minutos de amor con JJ, evangelizando con fe y amor por el mundo entero, santo del día, te compartimos la memoria de Santa Juana Francisca de Chantal, años 1572 a 1641, religiosa, la santa de hoy, se caracteriza por su profundidad en el amor, nació el 23 de enero de 1572 en Tijón, Francia, a los 20 años se casó con el varón de Chantal, sin embargo quedó viuda ocho años después, tuvo seis hijos, de los cuales perdió dos, soportó su dolor sin importar qué tan agudo era, le encantaba repetir esas palabras, has roto mis lazos oh señor, ahora puedo presentarme como una víctima de alabanza, a partir de entonces ella solo deseaba ser únicamente del señor, no obstante la realización de esta aspiración fue impedida por el deber de ayudar y educar a sus cuatro hijos, además carecía de un director espiritual que pudiera guiarla en lo que Dios le tenía preparado, un día en una visión, el señor le mostró a la persona que la guiaría en su formación espiritual, al poco tiempo conoció a San Francisco de Sales en quien reconoció al hombre de la visión, este gran santo la guió a través de los admirables caminos de la providencia, pero también le recordó sus deberes para con su padre y sus hijos, después de que sus hijos crecieron, se unió al proyecto de San Francisco de Sales para fundar la orden de la visitación, Santa Juana estaba tan excitada por el amor de Dios que solía exclamar, amor, amor, solo quiero hablar de amor, murió el 13 de diciembre 1641 en Montlis, Francia, fue canonizada.